La universitaria de 21 años tomó un auto equivocado al momento de volver a su casa después de reunirse con sus amigas, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Este fin de semana, Samantha Josephson, una joven universitaria de 21 años, fue asesinada en Carolina del Sur, en Estados Unidos, después de que abordara un supuesto Uber a las 2 de la madrugada del sábado. Después de separarse de sus amigos con los que había salido esa noche, la joven subió a un automóvil Chevy Impala, pensando que se trataba de su taxi, pero no lo era. Las autoridades recibieron una llamada de los amigos de Josephson reportándola su desaparición a las 3 y 30 de la madrugada de la madrugada. La joven fue encontrada a 150 kilómetros de donde abordó el vehículo, ya muerta. El cadáver de la chica apareció 14 horas más tarde, después de que unos cazadores de pavos lo encontraran en mitad de un campo, a 150 kilómetros de donde se subió al vehículo. Pero, recoge Excelsior, el jefe de la policía de Carolina del Sur, SKIP Holbrook, dijo que, creemos que ella simplemente se subió por error al confundir ese auto privado por el que había pedido por Uber. Le, emotivo relato del padre del joven hallado muerto en Osorno quebró a Raquel Argandoña en, bienvenidos, el padre de la joven fallecida envió un mensaje lamentando lo sucedido. Escribo esto con una tremenda tristeza y con el corazón roto. La echaré de menos y querré el resto de mi vida. Samantha ya no está con nosotros pero no será olvidada. Es extremadamente duro escribir y publicar esto pero la quiero con todo mi corazón, finalizó, fotos, redes sociales.